Menos mal que organicé el tema de Wii U por episodio. Así puedo ir añadiendo nuevos episodios cada vez que salen cosas nuevas y hoy no es para menos. A principios de año el usuario Masher sacó un nuevo sistema para mandrilear tu Wii U que va a sustituir cualquier método pasado. Estoy hablando de Tiramisu y es algo más que un simple Custom Firmware. Tanto es así que en la web de Wii U Hacks Guide que explicaban todos los métodos, ahora solo tenemos disponible el método Tiramisu. Los puntos fuertes de Tiramisu es totalmente gratuito. Instalación sencilla y sin riesgo. Permanente. Lo tendremos activado cada vez que encendamos la consola. Es capaz de mantener un entorno con aplicaciones corriendo en segundo plano. Como por ejemplo la aplicación BluePair para emparejar mandos Bluetooth que también veremos en este vídeo. Y como en el resto de métodos la posibilidad de jugar online en los servidores oficiales de Wii U sin el riesgo de banero. Y obviamente aparte de una Wii U vamos a necesitar una conexión a internet. Solamente la primera vez cuando lo instalemos. Y también seguiremos necesitando una tarjeta SD. Empezamos. ¡Vamos! Por cierto, toda la información y enlaces que vayan saliendo en el vídeo estará todo de manera bien organizada en esta entrada de mi blog y también lo dejaré en el mensaje anclado. Si has entrado por primera vez en esta serie de Wii U no te preocupes, quédate aquí porque este vídeo sustituye a muchos episodios anteriores. Y al final del vídeo te recomendaré qué episodios ver para que puedas poner tranquilamente todos los juegos Sparrow que quieras en tu consola. Para los que ya habéis seguido la serie seguramente tendréis instalado Hachi, Indexine o ambos. Yo os recomiendo desinstalarlos porque ya no los vamos a utilizar más. Así que si no tienes nada de lo que he dicho puedes pasar al siguiente capítulo. Pero los demás quedaros que vamos a desinstalar Hachi, Indexine y limpiar un poquito la tarjeta SD. Para quitar Indexine tendremos que restaurar el fichero index.html. Entonces hay que arrancar el Homebrew Launcher de la manera que queramos. Yo activaré Hachi y luego abriré el Homebrew Launcher Channel. Una vez cargado seleccionamos Indexine y le damos a Load. Como indica la aplicación apretaremos el botón B para que nos restaure el fichero index.html a como lo teníamos antes de Indexine. Y ya está. Ahora volveremos al inicio y comprobaremos que ya no está Indexine. Abriremos el navegador y sin tocar nada vemos que nos carga la última web que habíamos visitado. Acordaros que Indexine saltaba a la carga de Mocha si no tocábamos nada. Para quitar Hachi acordaros que se instala dentro de un juego de Nintendo DS que comprábamos. Por lo tanto simplemente tendremos que desinstalar este juego desde el sistema de Wii U. Vamos a Configuración, Gestión de datos, la primera opción, Memoria de la consola. Yo siempre le doy a Borrar varios, luego selecciono Hachi y le doy a Borrar y confirmo mi decisión. Y ya no tendremos Hachi instalado y veremos en el menú de Wii U el hueco que nos ha dejado. Ya que vamos a instalar el nuevo Tiramisu que incluye varias cosas, vamos a limpiar la SD y borrar todo aquello que ya no vamos a necesitar. Lo primero que haremos es borrar la carpeta Hachi que tenemos en nuestra raíz, ya que no lo vamos a instalar más. Luego nos iremos a Wii U y borraremos tanto el payload.elf como el cfg. Finalmente iremos a Apps para borrar todo aquello que ya no necesitamos, que sería Hachi, el Homebrew Launcher porque ya viene incluido con Tiramisu, el instalador Index Sign, Mocha ya no lo usaremos más, y el Nandamper para hacer backups, ya que también viene integrado en la instalación de Tiramisu. A tomar por culo. Y ahora sí, vamos a preparar nuestra tarjeta SD para la instalación de Tiramisu. Desde la web de Wii U Hacks Guide le damos directamente clic a Tiramisu y apareceremos en el menú de preparación de la SD. El primer aviso es muy importante, vuestra SD tiene que estar formateada en FAT32 con 32K de clúster y nunca le pongas la etiqueta de Wii U. Si estás empezando a mandrilear tu Wii U en este episodio, te recomiendo hacerlo con el GIF format. Le damos a la imagen para descargarlo y lo ejecutamos. Como veis, es muy sencillito. Seleccionaremos la unidad de nuestra tarjeta SD, el clúster ya está bien puesto en 32K, solo queda dejar vacío la etiqueta o poner cualquier nombre que no sea Wii U. Y le daríamos a Start. Yo no le daré porque ya la tengo bien formateada y con algunas cosillas dentro que me interesa conservar. La segunda nota solo te interesa si tienes algo de esto instalado. Nosotros antes ya hemos eliminado Hachi, Index Sign y limpiado la SD. Así que si además tuvieras el Call Boot, aquí te explican cómo quitártelo. Ahora descargaremos el Tiramisu para nuestro café. Jeje. Esto nos llevará a una web donde podremos seleccionar aplicaciones que queramos incluir. En estos momentos no hay muchas, pero tiempo al tiempo. Por defecto tenemos el NumDumper para hacer backups, el Payloadloader que nos permitirá arrancar Tiramisu y el propio Tiramisu. Yo además voy a incluir el BluePair que nos permitirá sincronizar mandos Bluetooth a nuestra Wii U de manera muy sencilla y que veremos en la parte final del vídeo. Y le damos a Descargar Paquete. Una vez descargado nos vamos a la web anterior y nos descargamos este fichero que es un parche que necesitaremos para que todo funcione bien. A la izquierda lo que hemos descargado y a la derecha nuestra tarjeta SD. En el caso de ser tu primera vez tendrás tu tarjeta vacía, pero el proceso es el mismo. Lo que vamos a hacer es arrastrar el contenido del fichero zip a la raíz de nuestra tarjeta. Y si os pregunta reemplazar algún fichero, le decís que sí. Y luego pondremos el parche dentro de la SD en el directorio que hay en Wii U, Environments, Tiramisu, Modules y Setup. Aquí mismo arrastraremos nuestro parche. Y ahora volveremos a poner nuestra tarjeta SD en nuestra Wii U y la encendemos. Nada debería de ir mal. Es un proceso muy sencillo y prácticamente sin riesgo. Pero siempre es recomendable hacer un backup de las memorias de tu consola por si las moscas. Aprovechando que nos descargamos el Lamp Damper junto con Tiramisu, vamos a utilizarlo para hacer nuestro backup. Para ello con la consola conectada a internet abriremos el navegador. Y escribiremos la siguiente dirección. Wii U exploit.xyz Una vez cargada le daremos a Run Homebrew Launcher. Y para evitar que se nos cargue el hub, cuando veamos la pantalla totalmente blanca apretaremos el botón B para que nos deje escoger el arranque. Y en esta pantallita seleccionaremos Numb Damper y apretaremos la A. Aquí tenéis las 5 memorias que hay en Wii U. Todas están en Yes excepto la MLC que es la memoria interna de la consola. Donde tenemos todos nuestros juegos instalados y partidas guardadas. Esta memoria es opcional pero si queréis hacer un backup también de ella tendréis que tener espacio suficiente en vuestra tarjeta SD. Ya sabéis, más de 8 o 32 GB dependiendo de vuestro modelo de Wii U. Y cuando le demos a la A empezará a hacer el backup. No se ve una mierda, lo voy a acercar un poquito. Y ahí va saliendo el progreso del volcado de nuestra consola. Cuando acabe se reiniciará. Y nosotros vamos a apagar nuestra consola, volver a coger la tarjeta SD y ponerla en el PC. Para guardar los ficheros que se han generado. En mi caso estos 4. Y una vez pasados los podemos eliminar de nuestra tarjeta SD para que no ocupen espacio. Ahora si, volvemos a poner nuestra tarjetita en la Wii U. La encendemos que vamos a empezar a instalar Tiramisu. Como hemos hecho antes, abriremos el navegador con la web de wiu-exploit.xyz. Le daremos al botón y cuando salga la pantalla blanca le daremos a la X en vez de a la B. Aunque creo que sin apretar nada, por defecto también entra. Esto es el payload loader que nos permitirá instalar, actualizar y arrancar Tiramisu. Así que nos aseguramos de tener la opción Installer con el recuadro azul cielo. Y le damos a la A. Y ahora seguiremos las siguientes instrucciones. Seleccionamos Check y le damos a la A. Ahora en Install Update y le damos a la A. Aquí seleccionamos Install y a la A. Y ya está instalado. Ahora apretaremos la A y se nos apagará la consola. Lo que ha sucedido es que se nos ha instalado este loader en la aplicación de salud y seguridad de Wii U. Así que si le damos, se nos volverá a abrir el mismo menú. Ahora seleccionamos Tiramisu para mandrilear la Wii U y activar su Custom Firewall. Y luego le diremos qué menú arrancar entre las cuatro opciones, en mi caso el menú de Wii U, y le daremos a la A. Y ya apareceremos en el menú de Wii U, pero con el Tiramisu corriendo. Para demostrarlo vamos a arrancar un juego de Virtual Console, ya que es necesario tener Custom Firewall activado. Y vemos que nos lo abre sin problemas. Hay que saber también que en la instalación de Tiramisu se nos ha colocado el Homebrew Launcher en el Mi Maker. Así que si le damos al Mi Maker se nos abrirá el Homebrew Launcher. ¿Y qué pasa si queremos usar el Mi Maker? Pues ningún problema, le damos al Home y volveremos a Mi Maker. Vale, vale, esto está muy bien, pero ahora mismo estamos como antes, con Hachi o Ladine. Que cada vez que encendamos la consola tendremos que abrir en este caso la aplicación de salud y seguridad de Wii U para arrancar Tiramisu. Por eso ahora vamos a configurar el autoarranque, para que se nos cargue Tiramisu de manera automática cada vez que encendamos nuestra Wii U. Para configurar el autoarranque de Tiramisu lo haremos en dos pasos. Primero haremos que el Payload Loader, este menú que nos sale cuando ahora le damos a la aplicación de salud y seguridad de Wii U, nos arranque nada más encendamos la consola. Y luego lo configuraremos para que automáticamente seleccione la opción de Tiramisu y volver al menú de Wii U. O sea, lo que hemos hecho antes, pero de manera automática. Así que, al lío. Primero abrimos la aplicación de salud y seguridad para arrancar el Payload Loader. Y volvemos a darle a la opción Installer. Le damos a Check y nos dice que el Payload está instalado. Y seleccionamos la opción de Boot Options. Y apretamos la A en la opción de Switch to Payload Loader. Para que nos arranque el Loader al encender Wii U. Y ya está, apretamos A para apagar la consola. Ahora, cada vez que encendamos la consola, se nos abrirá el Payload Loader. Pero como sigue sin ser muy cómodo, cada vez que encendamos la consola, nos aparezca este menú. Y nosotros seleccionar Tiramisu y luego menú de Wii U. Vamos a hacer que esta selección sea automática. Por eso, en vez de darle a la A en la opción de Tiramisu. Antes vamos a utilizar el botón Y para marcar que esta selección sea automática. Y vemos que se nos queda en amarillo. Ahora sí, le damos a la A. Y en el menú de Tiramisu hacemos lo mismo. En mi caso, prefiero que me arranque directamente con el menú de Wii U. Por eso, lo marco con la Y. Y luego le doy a la A. Y ya está. Ahora vamos a apagar nuestra consola y la vamos a volver a encender para que veáis que todo arranca de manera automática sin tocar nada. Cuando se está iniciando la consola, vamos a notar que nos ha arrancado Tiramisu por una línea que aparece. ¿La habéis visto? Y una vez arrancado, nos abrirá el menú de Wii U tal como lo habíamos configurado. Y ya está. Ya tenemos la consola arrancada y con el Custom Fireware activado sin haber apretado nada. Os pondré otro juego de Virtual Console para que veáis que arranca sin problemas. Y si queremos cambiar la opción de arranque, al encender la consola mantendremos el botón Más. Para que volvamos a aparecer en la selección de arranque de Tiramisu. Y aquí podemos seleccionar otra opción y si apretamos X se nos borrará la marca en amarillo. Y si no tenemos nada marcado en amarillo, se nos cargará esta pantalla cada vez que iniciemos la consola porque necesitamos escoger uno. Así que esto ya es cuestión de gustos, pero el mío es que me arranque directamente al menú de Wii U. Y para acabar, os enseñaré la manera tan fácil que tenemos de emparejar mandos Bluetooth gracias al entorno de Tiramisu y la aplicación BluePay. ¿Os acordáis que al principio del vídeo os dije que Tiramisu era algo más que un simple Custom Fireware? Es un entorno capaz de ejecutar aplicaciones en segundo plano que nos pueden facilitar muchas cosas. Como la de BluePay, que nos permite emparejar hasta 7 mandos Bluetooth con nuestra consola de Wii U. Si hemos seguido todos los pasos, una vez encendemos nuestra consola con Tiramisu corriendo, le damos al botón Sync de Wii U. Y luego sincronizaremos nuestro mando Bluetooth. La sincronización puede llegar a tardar un minuto, así que paciencia. Y una vez se empareje, solo será necesario encender el mando la próxima vez que inicie la consola para que se conecte automáticamente. Aquí os enseño el hilo oficial de BluePay, donde podéis encontrar más información sobre esta aplicación y futuras actualizaciones. Para destacar, decir que los mandos de Xbox Series X y S por el momento no son compatibles. Que para emparejar un mando de PlayStation 3 necesitaremos hacerlo mediante cable. Y luego, en la última página vemos un mensaje reportando un fallo de los mandos de Xbox One S. Que si tenemos el firmware actualizado del mando, por el momento no son compatibles. Y esto lo confirmo yo, que lo he intentado esparejar y no me funcionaba. Pero tranquilos que estoy seguro que este problema lo arreglarán para la siguiente actualización de BluePay. ¿Qué os ha parecido Tiramisu? A día de hoy es la mejor manera de mandrilear tu Wii U. En el caso que hayas mandrileado tu Wii U por primera vez con este vídeo, solo te faltaría bajar e instalar juegos en tu consola. Te recomiendo que mires el episodio 4 que te enseño cómo funciona Boop Installer, que te ayudará a instalar juegos no legítimos en tu consola. En el episodio 8 te muestro la herramienta Wii U USB Helper, que te va a permitir bajar juegos de Wii U en tu PC para luego instalarlos en tu consola con Boop Installer. Y como alternativa a obtener juegos tenéis el episodio 9, donde os enseño a bajar e instalar juegos directamente con tu consola Wii U, con la aplicación Newsplay, sin pasar por el PC. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un like y por favor compartirlo en vuestras redes sociales, que es una cosa que a mí me ayuda muchísimo. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!